¡Suscríbete al canal! El estudio sé que lo dejo temblando, el mic no puede soportar el flow tan gordo que le cargo Mando todos los beats directos al hospital, el peso de mis rimas les provoca hernia discal Me llaman el martillo porque saben que las clavo, la he cagado tantas veces que ahora todos son halagos Favos lloran a diario ante mi porte de diablo, que sepáis que si me aburro mato zorras con el rabo Yo soy la mano que doma, rap respira mi genoma, de BCN a Tarragona, voy dejando cromosomas Soy como la metadona, acabo con tus neuronas, puedo dejarte hasta en coma Te pesará mi corona, este diablo y Lucifer no tienen nada que ver, mi sangre es más real de lo que pueda parecer Desciendo de una estirpe que a muchos les gustaría, por mi embrujo en las palabras me acusaron de herejía El boy soy, me respaldan ejércitos de b-boys, nadie sabe donde voy pero todos saben quien soy Comienza el primer acto con mi legión de homeboys, hoy traigo con mi click a guerra y pacto como Tolstoy Hago uso de la lírica y me río del lenguaje, de que hasta le viene al galgo a mi me viene del linaje Y ahora cuéntales tu, aquí quien es el más cabrón, si este diablo es Becebú ni Mu, mejor a Ganchitón LALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALAL Lalalalal alala Soy un cabrón, un hijo de puta envidiable Algo más invencible si mi voz recorre un cable intocable Como la teta de esa tía, la que miras de reojo y te jodió porque era mía Original, estilo propio sin propina, proponte presentarte a presidente si tu idioma es la mentira A mí no me vacilas, agoto yo tus pilas, ni la virgen del pilar te va a salvar de mi estamina Tus rimas, que va a ser siguiente, estos bombos como TNT te dejan inconsciente Adelante, valiente, intenta la otra vez, soy la excepción que confirmó que por la boca muere el pez Yo, yo y mis cabrones, andando en banda en barna, entrando en antros, entre copas, movidas largas Historias para no dormir, ansiedad y ojeras, de veras jamás verás que deje un tubo a medias Cultura de calle, R.A.P. sin beneficio, supero la ficción sin parangón ni sacrificio Una infección es la afición que propaga este oficio, es cuestión de tradición, desde mis doce nace el vicio Y que contarte que no sepas, que hay amigos trepas, que por pasta la chupan, tú discrepas De todo lo que digo, de todo lo que hago bien, lo que a ti te jode es el como y el quien La, 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 la diálogo 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 ¿Qué pasa hermanito? Habla como un chicano hijo de púta Gracias.